te dan cuatro matrices, ni más ni menos A 2, 3, 3, 5 B de distintas dimensiones para que sea más divertido C y D 5, 3 y te pide determine la matriz X que verifica que A por X más B por C igual a D la matriz X que cumples entonces claro, aquí ¿qué dimensión tiene que tener la matriz X? si quiero hacerlo poniendo ABCD o lo que sea tengo que saber las dimensiones que tiene la matriz X ¿cómo saco yo eso? lo puedo hacer por la inversa también pero voy a probar lo de las dimensiones ¿cómo? la de B por C la de B por C B por C sería dos filas y tres columnas por tres filas y una columna entonces la matriz resultante de aquí va a ser dos por uno así que para que se pueda sumar con esta esta matriz también tiene que ser dos por uno ¿vale? lo que salga de aquí también tiene que ser dos por uno A es dos por dos entonces ¿cuánto tiene que valer este numerito? ¿cuánto tiene que valer este numerito? como para que se pueda multiplicar este número tiene que ser igual que este este tiene que ser un dos por obligación y como la matriz resultante tiene el número de filas de primera y el número de columna de la segunda este numerito tiene que ser uno ¿vale? así que ya sabemos las dimensiones de X ¿quién no? dos por uno ¿tiene que ser? pues dos por uno puedo poner que sea A B dos filas y una columna y ya está y pongo el resto y empiezo a operar esto sería dos por A más tres por B dos A más tres B esto sería tres A más cinco B tres A más cinco B más ahora esto matrizaría hemos dicho que va a ser dos por uno tres por O es veinticuatro cinco por tres quince veinticuatro menos quince nueve y cero por ocho es cero dos por tres C y seis 6. O sea que me queda que 2A más 3B más 9 y 3A más 5B más 6 es igual a 5,3. Y me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. 2A más 3B más 9 es igual a 5 y 3A más 5B más 6 es igual a 3. Y aquí me queda 2A más 3B es igual a menos 4 y 3A más 5B es igual a menos 3. ¿Cómo lo hago? Pues lo que vas a hacer es por reducción, ¿no? Voy a escribir aquí que me cabe mejor. Yo como lo hago por reducción siempre igual. Multiplico la primera por la de abajo, por el coeficiente de A abajo. Sería 3 por 2A más 3B igual a 3 por menos 4. Lo voy a hacer por sustitución, por igualación, me da igual. Y la de abajo la multiplico por menos 2. Pongo esta y la multiplico por menos 2. Y me quedaría. 6A más 9B igual a menos 12 y menos 6A menos 10B igual a 6. La sumo y me queda menos B igual a menos 6. O sea que B igual a 6. Y para despejar un solo a segundo, por ejemplo. 3A más 5 por 6 igual a menos 3. Sería 3A igual a 30A menos 33 y A sería menos 11. Así que la matriz que busco X sería menos 11C. Esto es una manera de hacerlo y la otra sería con la inversa. Ya como tú prefieres. ¿Cuál prefieres?